hola bienvenidos de nuevo a nuestro canal fácil y en casa hoy trajimos una receta super muy rica muy fresca para estas fiestas que están llegando que es un rico helado con una salsa de chocolate por arriba no saben lo que es esto es de los dioses es un antidepresivo antestrés la verdad que vale la pena hacerlo son poco los ingredientes muy fácil de preparar y para esa época del año con este calor es lo más así que miren lo que es este lado no 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 saben lo que es esto la cremosidad y lo rico que es con la leche condensada que le da un sabor a todos los postres es muy rico así que compartan con sus amigos dejen su like y activen la campanita para recibir nuevas notificaciones pero antes se tienen que suscribir en el canal que yo los agradezco les voy a agradecer muchísimo desde acá así que bueno vamos a la receta bueno en una cacerola vamos a agregar dos cucharadas de azúcar una taza de achocolatado nesquid o nescau y vamos a agregar media media taza de crema de leche y vamos a llevar al fuego y la vamos a mezclar bien esa va a ser la salsita que lleva el helado ese que queda riquísimo vamos a revolver bien a fuego mediano para que no se nos queme y vamos a agregar tres cucharadas de leche vamos a seguir mezclando hasta que empiece a burbujar de esa manera y ya está nuestra salsa y la voy a tirar en esta budinera la mitad de la salsa y la vamos a cubrir de esa manera para que después la llevemos al freezer por aproximadamente una hora y mientras tanto vamos preparando la crema que son tres yemas coladas le vamos a sacar la película esa para que no le dé el gusto a huevo en la crema que vamos a preparar sacamos toda la película y la vamos a poner ahora en una licuadora las tres yemas coladas vamos a agregar una caja de leche condensada y una taza de leche leche entera que son más o menos 200 mililitros y la vamos a mezclar todo bien batido después de eso vamos a poner en una cacerola y la vamos a llevar al fuego fuego mediano para que no se nos queme y siempre siempre revolviendo para que no se nos queme y cuando empiece a burbujar es porque también ya está la crema la vamos a dejar que se enfríe para seguir el próximo paso bueno en un bolso tengo las tres claras que habíamos separado de las yemas y la vamos a batir con una batidora o con un batidor manual lo que tengan y la vamos a dejar a punto nieve para después agregar el azúcar que son más o menos tres cucharadas de azúcar y la vamos a batir bien que quede así con estos piquitos es porque ya está a punto nieve y después de frío vamos a agregar la crema que habíamos hecho antes con las claras las vamos a mezclar y después vamos a agregar 300 gramos de crema de leche que son yo tengo acá una cajita de 200 gramos y media taza más que son 100 gramos más así que en total son 300 gramos y una cucharada de esencia de vainilla se me fue la mano pero igual quedó muy rico y la vamos a mezclar bien 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 para que quede bien esponjosa después de la hora que ya estaba bien firme bien fría la salsa que habíamos llevado de esa manera la vamos a tirar la crema y vamos a limpiar bien la budinera para que la hora que vayamos a desmoldar quede bien prolijo también podemos limpiar con un papel toalla así queda más prolijo y después vamos a tapar con un papel film o una tapa lo que tengan y lo vamos a llevar al freezer por aproximadamente 8 horas para que esté bien frío yo lo preparé a la noche para el otro día y acá está preparado bien firme ya está bien congelado para descongelar lo vamos a llevar al fuego para que se desprenda de abajo y con un cuchillo vamos a pasar todo alrededor para que se desprenda más fácil son más o menos unos 30 segundos nada más en el fuego para que se empiece a desprender de los costados y de abajo y ahora ya lo vamos a poder desmoldar en un plato grande o un pirex lo que tengan para poder desmoldar lo vamos a hacer de esta manera que chan 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 y esta combinación de la crema esa de chocolate con el helado de leche condensada no saben lo que es lo cremoso que queda toda esa mezcla es muy rico aparte la facilidad para cortar que la gente piensa por ahí que va a quedar dura no para nada es muy cremosa muy rica la verdad que vale la pena hacerlo y ahora que vienen las fiestas el calor las reuniones de fin de año es una muy buena opción de postre para cualquier tipo de reunión miren qué lindo hoy lo que es esta porción de helado por favor y después tire el restito de la salcita que quedó pueden tirar por arriba para dar más gustito más rico todavía así que espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse en el canal activen la campanita compartan este vídeo con sus compañeros con sus familiares y amigos y nos vemos en el próximo vídeo